una delicia de guitarra para mi gusto una de las mejores que he probado no tiene nada que envidiarle a una gifs all the sport de las mejores sin exagerar michael kelly es en corea patriot vintage amplificado en un fender deluxe 112 plus mexicano uno y medio de volumen escúchenla cápsula del diapasón primero ambas cápsulas y y Cápsulas singliables, ahí están las dos singliadas. Cápsulas singliables, ahí están las dos singliadas. Cápsulas singliables, ahí están las dos singliadas. Cápsulas singliables, ahí están las dos singliables. Cápsulas singliables, ahí están las dos singliables. Cápsulas singliables. Cápsulas singliables, ahí están las dos singliables. Cápsulas singliables. Cápsulas singliables. Cápsulas singliables.